diciendo nuestra a través de tu santa palabra permite que ella corra con toda libertad que tu palabra haga un efecto grande en todos nosotros a través de esta palabra háblanos enséñanos corrígenos aliéntanos ministranos satúranos santificanos renuevanos restáuranos que todo esto suceda oh dios mientras compartimos tu palabra por el poder de esa misma palabra salva a los pecadores liberta a los cautivos rompe las cadenas disipa toda obra de las tinieblas sana a los enfermos derriba todo propósito diabólico y satánico y que solamente haya lugar para tu gloria dios que solamente haya lugar a tu presencia padre bueno por ese mismo poder si alguna vida no tiene a jesucristo como su salvador que lo pueda recibir ahora mismo dios amado creyendo y confiando te lo pedimos amén señor amén aleluya vamos a tomar un texto base mis amados vamos entonces a disfrutar de esta bendición quiero que en el libro de los salmos nos ubiquemos allí para tomar un encabezamiento gloria al poder de jesucristo vamos al capítulo 9 del libro de los salmos amén gloria jesús allí tomamos un texto y nos vamos a ir a otros puntos en la palabra gloria al señor amén libro de los salmos capítulo 9 el versículo 17 toda esta meditación de la palabra la hacemos honrando la gloria del eterno la del padre la del hijo y la del espíritu santo lo tenemos todos amén salmos capítulo 9 versículo 17 dice los malos serán trasladados al seol todas las gentes que se olvidan de dios todos los que se olvidan de dios tomen sus asientos amados hermanos gloria a cristo con mucho gozo con mucho regocijo amén bien ubicaditos todos eso bien dispuestos siempre yo le digo algo que nunca me cansaré de decírselo amén amado porque la experiencia propia verdad siempre le digo algo que es mi experiencia propia verdad y le digo que haga de cada culto una fiesta un momento de gloria cada momento de meditación en la palabra cada momento de alabanza cada momento de adoración verdad lo hacemos una fiesta hermosa porque así lo dice la palabra así lo dice la palabra gracias hermana muy amable aquí cuidamos todos los detalles verdad esto es lo hermoso aquí en esta congregación todos los detalles todo el cuidado que bendición amado esto es hermoso esto es precioso esto es maravilloso amén entonces haga de cada culto una fiesta preciosa un momento de gloria y le dije hace unos días atrás ahora comprendo ahora 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 entiendo porque el salmista decía yo me alegré con los que me decían a la casa de jehová iremos amén ahora entiendo porque él decía eso verdad ahora entiendo porque el salmista decía cuán amables son tus moradas o jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atres de jehová mi corazón y mi carne cantan al dios vivo ahora entiendo porque el salmista decía bueno es alabarte ojo va cantar salmos a tu nombre o altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche haga realidad todo eso hágalo realidad hágalo realidad que no sea la experiencia de otro que sea la suya la suya que no sea la experiencia de otro aleluya entonces por eso le digo habrá todo su corazón cante alabe adore exalte de gloria si el espíritu santo lo bautiza y coloca esas nuevas lenguas a expréselas con toda la libertad que no haya barreras que no haya ninguna barrera que no haya barrera que amén nos dicen continuamente que no entre no salgamos como llegamos y eso es bueno amén entonces ya hemos tenido un tiempo muy hermoso de clamor por colombia mis amados y continuaremos continuaremos orando y aquí tenemos esta hermoso símbolo de nuestra querida patria colombiana muy bien amados con la ayuda del señor con la ayuda y con el poder de dios con base en este punto que hemos leído del salmos libro de los salmos capítulo 9 dice que los malos serán trasladados al seol y toda la gente es que se olvidan de dios hablemos de un tema que se ha venido tratando de muchas formas de muchas maneras este tema se ha expresado en convenciones en retiro de pastores se ha tratado en actividades de confraternidad es un tema muy continuo o mejor es un tema porque porque es un elemento un evento muy continuo y es importante que todo lo tengamos en cuenta amén gloria al nombre de jesús entonces amado eh quiero que me ayuden allí con el tema si me ayudan a ubicar las personas que todavía están pendientes por favor si allí nuestros amados sugieren nos ayudan a ubicar a todas las personas eh para que ojalá entremos ya en ese tiempo allí estudiando recibiendo desde esta mañana hemos estado aquí eh recibiendo continuamente la bendición del señor a través de clamor la adoración la alabanza a través del estudio de doctrina y aquí seguimos y aquí seguimos y es algo tan hermoso amado tan tan precioso siempre digo que lástima que el tiempo fuera un factor tan contrario verdad pero bueno que a pesar de esa presión que hay de tiempo usted y yo nos enseñemos a deleitarnos porque finalmente un día de esto vamos a pasar la eternidad en la presencia de Dios eso es verdad yo a veces digo las personas que están tan afanadas que van a hacer cuando ya estén en el cielo amén el afán es que me voy y que va a pasar cuando llegue al cielo que va a pasar entonces cuando aquella persona llegue allá verdad va a pedir permiso ay Dios déjame ir a mirar un momentito allí abajo a mirar cómo quedó el negocio la venta no no se preocupe por nada de eso aprenda ah señor cómo va allí el proyecto allí no tranquilo amén gloria a Cristo recuerde que cuando usted y yo lleguemos ante Dios no va a quedar el más mínimo recuerdo de esto amén esto se lo digo aquí como una pequeña notita de apertura amén cuando porque como hay gente tan afanada verdad ahora yo me afano pero por las cosas de Dios ustedes ven que yo soy afanadito verdad pero por las cosas de Dios me gusta llegar temprano al culto temprano para la oración pues en ese sentido yo tengo mucho afán verdad en ese sentido y creo que ese punto es válido creo que ese punto es válido verdad pero otro tipo de afanes pues ya no no aplican aquí verdad otro tipo de afanes en casa por ejemplo un domingo verdad todos nos vamos allá no se queda nadie en casa nadie se queda vamos a la iglesia vamos vamos ah que llegó la visita ah que me demoré tres horas en el aeropuerto que el avión se demoró que aquello mire mire ahí le queda todo en la nevera y prepare algo al gusto suyo verdad y listo y nos vemos porque uno tiene que aprender a a deleitarse en el Señor amén amado entonces les dije que el tema que vamos a tratar se ha mencionado en convenciones en actividades en retiro de pastores en retiro de líderes en retiro de mujeres en tantos eventos y aquí vuelve y aquí vuelve y hablemos de este hermoso tema no olvidemos las maravillas y los propósitos de Dios una de las tendencias más fuertes y más perversas que existen en esta última a usted de a mi vivir amén aleluya todo bien allí verdad entonces una de las tendencias de los fenómenos más perversos negativos que estén sucediendo es la tendencia a olvidar a Dios a dejar los propósitos de Dios a dejar las cosas de Dios cuando usted estudia la palabra y digo que hoy hay un auditorio muy experto aquí en la palabra y eso es una bendición muy grande compartir con un auditorio gente muy experta en la palabra eso es una bendición increíble amén aleluya cuando usted va a la palabra usted encuentra como continuamente Dios advierte al pueblo para que nunca lo olviden cuando usted y yo estudiamos la palabra cuando usted y yo navegamos en la palabra utilicemos ese término muy conocido en el mundo de la tecnología navegar verdad navegar entonces si vamos a navegar en la palabra encontramos continuamente como Dios llama como Dios advierte como Dios motiva como Dios exhorta como Dios inspira para que nadie lo olvide para que nadie se olvide de Dios para que nadie se aparte de Dios para que nadie se aleje de Dios para que nadie olvide las cosas grandes y el poder y las maravillas del Señor si fuéramos a mirar por cada expresión en los libros vamos a encontrar una exhortación del Señor y obviamente no lo podemos hacer todo por el factor tiempo verdad gloria a Cristo pero miremos algunos puntos Dios ruega Dios le pide al pueblo Dios en una expresión de amor le dice al pueblo no se aparten no se alejen conmigo conmigo les va bien pero lejos de mí les va mal amén verdad no se necesita tener un doctorado verdad tener un alto nivel intelectual para entender esto cualquier persona por sencilla que sea lo entiende si estamos con Dios nos va bien pero lejos de Dios las cosas cambian radicalmente aleluya y cambian para mal amén entonces que bueno seguir Dios llama insisto Dios nos exhorta Dios nos motiva ahora porque lo hace Dios para que nunca nos vaya mal para que nunca nos vaya mal porque mientras usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios tenemos la bendición asegurada es que eso es lo que nos cuesta entender a nosotros es lo que nos cuesta por eso es que para mucha gente es tan fácil apartarse de Dios usted lo puede ver no es el caso aquí verdad pero usted puede ver que para tanta gente es tan fácil el apartarse el desconectarse de las cosas del Señor es tan fácil pero que terrible volver a tomar ese ese caminar y entonces entendemos perfectamente mientras estamos con Dios todo va bien es la garantía más grande que usted y yo podamos tener es la garantía más hermosa que usted y yo podamos tener que cuando estamos bajo la presencia y la cobertura de Dios las cosas van bien aleluya dice la palabra que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente amén con Dios estamos seguros esa es la mejor garantía que usted y yo podemos tener la presencia del Señor la gloria de Dios por eso tenemos en la palabra miles y miles de promesas a nuestro favor miles miles de promesas y que bueno que usted y yo las experimentemos cada día usted tiene que irse enseñando mi amado a experimentar el poder el fuego la gloria la bendición de Dios todo eso aleluya amén y el objetivo de que no nos apartemos porque con Dios nos va bien aunque haya momentos duros aunque haya momentos terribles de prueba aunque usted pase por el momento más crítico de su vida pero si allí está Dios insisto todo está asegurado mi amado no podemos ni siquiera atrevernos a pensar en el alejamiento de Dios preferiría la muerte antes que ocurriera esto aleluya amén preferimos como decían nuestros abuelos que Dios envíe por nosotros que Dios mande por nosotros de hecho y por cierto hay que estar listo mire tantas cosas que han pasado verdad aleluya y podemos conseguir la póliza más costosa de seguro de vida siempre nos tenemos que ir amén podemos conseguir la póliza amén mire mire los aseguradores y los los vendedores de pólizas se van detrás de nosotros mire el otro día hermano que mire esto mire le dije esto no se llama seguro de vida eso se llama seguro de muerte porque siempre me voy a morir gloria a Cristo aquí mira este seguro de vida mire por favor eso no se llama seguro de vida eso es seguro de muerte porque así paguemos una millonada siempre nos vamos a morir sabe cuál es el seguro de vida Jesucristo nuestro salvador bueno esto no concuerda mucho con con sus matemáticas verdad porque usted piensa en seguro oiga pero como el mejor seguro de vida es Jesucristo nuestro salvador sabe que dijo Cristo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá oiga eso ese es el mejor seguro sabe por qué es el mejor seguro porque el día que suene la trompeta dice la palabra santa del Señor el mismo el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo los muertos en Cristo con póliza o sin póliza los muertos en Cristo resucitarán primero gloria a Dios oh esto es hermoso ahora bueno puede tener una póliza verdad para que no se me vaya a poner serio por ahí algún vendedor de seguros verdad y no me invite al café después entonces para que no haya ese problema estoy hago la aclaración verdad aleluya porque por allá atrás se me quedaron serios no olvidemos las maravillas del Señor cuando Dios va a introducir al pueblo a la tierra prometida lo primero que les dice es no me olviden tengan cuidado mediten y reflexionen en lo mío cuando usted va allí al libro de Deuteronomio vamos a ubicarnos allí amado quiero mirar algunos puntos bueno les dije que si vamos a mirar toda la palabra desde el antiguo testamento pasando por toda la santa palabra hasta llegar a Apocalipsis hay una advertencia de Dios para que no nos olvidemos me enfoco en algunos puntos aquí del libro de Deuteronomio porque allá hay un énfasis muy fuerte en esta parte pero miremos por ejemplo en el capítulo 4 allí vaya ubicándose si ahí está eso es en Deuteronomio capítulo 4 Dios invita al pueblo a una reflexión lo tiene Deuteronomio capítulo 4 versículos 39 y 40 Dios le dice al pueblo obvio que también nos lo dice a nosotros aprende pues hoy hoy aprende oiga me llama la atención ese aprende aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo y abajo en la tierra y no hay otro esto es para que entendamos en manos de quien estamos usted y yo versículo 40 guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre oiga vamos por esta parte recordemos que cuando se escribe el libro de Deuteronomio el pueblo ya está listo para entrar a la tierra prometida por aquí por aquí eso es que bendición cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio ya el pueblo está listo para ubicarse en la tierra prometida verdad ya quedaron atrás muchos eventos aleluya ya pasaron más de 400 años de esclavitud ya Dios los sacó de ese periodo de servidumbre ya Dios los sacó de todo ese periodo de caos de tinieblas ya Dios les abrió el mar rojo en dos partes para que pasara el pueblo verdad y han pasado ya muchos años y recuerde que como Dios no falla recuérdelo recuérdelo para que se entusiasme más recuerde que Dios no falla pase el tiempo que pase Dios no falla ya están listos ellos para entrar allí a la tierra prometida ya están a un paso recuerde que en esa tierra ellos iban a ver la gloria de Dios de una manera mucho más grande como la habían visto antes pero Dios les recuerda algo le dice todo eso de lo cual van a disfrutar se los he dado yo por eso en ese versículo tan hermoso que miramos allí verdad el versículo 39 que bendición gloria a Jesús aleluya alabados sea el nombre ese Dios les dice aprendan hoy porque esto tenemos que aprenderlo amado y reflexionen en el corazón Dios les va a decir lo que les voy a dar proviene de mi presencia porque porque la gente hoy se olvidan tanto de Dios porque la gente pretende pensar que lo que tienen lo recibieron de ellos no no nosotros de nosotros de nuestra cuenta no tenemos nada todo lo que tenemos se lo debemos a Dios todo todo por ahí cantamos ese coro todo se lo debo a Él todo o hay algo que se lo atribuye usted hay algo que se lo atribuye o usted se atreve a reconocer si hoy yo tengo al oh gloria al poder de Jesucristo si hoy tengo algo es porque lo he recibido del Dios del cielo entonces porque olvidamos a Dios si usted reconoce que tiene algo y que lo recibió de Dios si yo reconozco que tengo algo y que lo he recibido de mi Dios porque me olvido porque cuál es el origen cuál es la causa por la cual tanta gente olvida a Dios porque piensan que eso lo recibieron por cuenta de ello mire amado nosotros hoy pudiéramos haber amanecido en cualquier otro lugar ya Dios hubiera podido habernos llamado a su presencia como ocurrió en estos días con dos siervos de Dios verdad se fueron verdad y eran pastores y eran hombres muy consagrados a Dios hombres muy consagrados verdad consagrados y des llegó el momento verdad aleluya santo es el Señor entonces uno tiene que reconocer si algo tenemos porque Dios me lo ha dado sabe cuál es la tendencia entonces o mejor cuál es la causa de que la gente se olvida de Dios porque pretenden reconocer que es de ellos no les digo hoy pudiéramos haber amanecido en cualquier otro lugar pero tenemos el privilegio de estar hoy en la presencia del Señor sabe y dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre por eso yo no me quedo de estas fiestas para mí cada culto es una fiesta y me vengo verdad lleno de gozo amén yo les les he colocado ejemplos de que nunca digamos que en 23 años de casados que vamos a cumplir con mi esposa en estos días prontos nunca ya me ha dicho oye vete para la iglesia oye muévete nunca me lo ha dicho verdad nunca o personas que están cerca con nosotros que amén oiga pastor váyase para la iglesia están esperando el culto ya lleva media hora no gracias a Dios nunca nunca bueno yo creo que usted se pone contento por eso se puso fue serio amén que tal que le rogaran a su pastor que se venga para el culto no íbamos bien íbamos bien aleluya hermana íbamos bien que dice usted pero seguimos cierto aleluya gloria al poder de Jesús porque a mí me fascina la gloria de Dios eso es lo mío la gloria del Señor y algo que tenga reconozco que lo he recibido del Dios del cielo amén amado que bueno entonces Dios dice aprenda hoy reflexione que eso es por Dios dice tenemos un Dios que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra oiga como será tan hermoso ese Dios nuestro en el cual usted y yo estamos que es el dueño de todas las cosas porque dice que ese Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y para que no haya la más mínima duda no hay quien iguale la grandeza el poder la majestad de nuestro Dios que bueno que bueno que todo eso lo inspire amén y ahora y Dios le estaba diciendo esto al pueblo para que ellos no se fueran a desviar porque la gente se desvía tan fácil hoy de Dios no es el caso pero hay gente que se desvía tan fácilmente verdad se desvían tan fácilmente les da el Señor una bendición y ya nunca más quieren volver a saber de Dios les da el Señor un título verdad y ya no hay ayuno no hay vigilia no hay evangelismo no hay estudio mire mire ese estudio bíblico de esta mañana tan hermoso tan precioso amado ay Señor uno dice oh Padre mío que todo el pueblo estuviera disfrutando del estudio bíblico que estudio tan hermoso el de hoy el que nos compartieron esta mañana acerca de la obra de Jesucristo hoy hermano eso es imperdible esos estudios son imperdibles amado se los recomiendo mire oh gloria al poder de Jesucristo eso es imperdible amado amén eso es imperdible entonces para que no haya duda Dios les dice soy Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra amén como vamos a olvidar algo tan maravilloso como eso un Dios que lo gobierna todo que lo conoce todo verdad amén y le dije que cuando Dios nos alerta para que no nos olvidemos es porque quiere que nos vaya bien Dios no quiere que a ninguno de nosotros nos vaya mal mire y ahí está en la palabra dice cuando en el versículo 40 aparte de lo que ya se dijo en el versículo 39 Moisés dice guarden los los estatutos los mandamientos que Dios les envía para que les vaya bien para que les vaya bien a mí me ha ido muy bien con Dios a cuánto nos ha ido bien con Dios amén no nos ha ido bien nos ha ido extremadamente bien amén bien y bien es bien amén nos ha ido bien para que te vaya bien y también a sus hijos note que Dios también se preocupa por sus hijos para que le vaya bien a sus hijitos a ese nene a esa nena que les vaya bien que crezcan en el temor de Dios que en el día de mañana no sea un drogadicto un delincuente que sea la prostituta del barrio que sea un delincuente un drogadicto un pandillero que ya un papá una mamá no pueden venir al culto porque tienen que ir todos los domingos a una prisión bueno hay que ir a la prisión pero a predicar a Jesucristo como el Salvador gloria a Dios amén oh gloria al Señor Dios quiere que a sus hijitos también les vaya bien oh amado mire grave lo que quede impreso porque con Dios siempre nos va bien hágalo realidad amén nuestro hermano estaba hablando ahora aquí el hermano que nos presidía en el culto de toda esa corrupción de toda esa inmoralidad afortunadamente este hombre tiene principios bíblicos afortunadamente gloria a Dios afortunadamente tiene principios y que nunca vayamos a perder los principios porque que lástima que se pierde lo bueno lo malo queda grabado y que difícil pero porque usted no ve como cada día se van perdiendo cosas buenas se pierde lo bueno hablamos en días pasados también con mi esposa por ejemplo de la cultura de la educación de las normas de urbanidad hablábamos también aquí con una hermana por ejemplo que digamos las personas adultas todavía tienen un privilegio de que hay personas que respetan pero que ya en un futuro la gente no va a tener noción del respeto cuidado el dar las gracias que estamos en el autobús que estamos en el metro se subió una mujer y más si está en un estado de embarazo se le cede el puesto ahora por ejemplo en esta ciudad dicen que ahí a veces va un varón sentado en el autobús en el metro y entonces sube una mujer y lleva un bebé y se hace el dormido ¿verdad? aleluya ¿verdad hermano Isabel? ya eso se acaba se hacen los dormidos ¿verdad? si en la próxima se hace el dormido usted se saca ¡Gloria! y verá que se despierta ¡Gloria! ¿dónde estoy? vamos en el metro aleluya ¡amén! entonces adultos y personas adultas adultos mayores con todo respeto todavía tenemos la bendición de personas que conocen algo de respeto pero si Cristo se llega a demorar unos días mire la noción del respeto se va a se va a evaporar y nunca más la vamos a encontrar ¡amén! y todo esto porque entonces Dios quería que le fuera bien a los padres y a los hijos ahí está ¿verdad? trate de tener ese texto en cuenta ahí para cuando tenga el culto familiar allí apaga la televisión cierra la internet y y medita en un momento en esto hacen una oración para que les vaya bien porque repito con Dios nos va muy bien ahora esta advertencia sigue corriendo le dije que ya el pueblo está listo para la tierra prometida para entrar a la tierra prometida y Dios les dice no se vayan a olvidar entonces les va a ir bien cuando usted está ahí mismo en ese capítulo 4 estamos en Deuteronomio ¿verdad? capítulo 4 ahora en el versículo 9 por ejemplo Dios les dice por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos oiga como Dios insiste en esto amado como si lo anterior fuera poco ahora Dios les dice hagan esto con diligencia yo les he dicho a ustedes que si hay algo que requiere diligencia en esta vida es lo que tiene relación con Dios amén listo vamos bien uno le llama diligencia a pasar una hoja de vida y eso hay que hacerlo porque si no no hay trabajo y hoy nos dijeron por aquí que si no hay trabajo no hay desayuno no hay almuerzo y no hay refrigerio vamos bien entonces eso es diligencia cuando usted sale a su trabajo en medio de una tormenta de nieve cinco grados bajo cero listo le colocamos diligencia pero que de las cosas de Dios las cosas de Dios también requieren diligencia amén eso también requiere diligencia el otro día había un joven que dejó un tiempo el culto y entonces como yo me acerco a la gente a preguntar soy un poquito preguntón y me perdonan la vida verdad como está hermano yo le pregunto a los jóvenes como va la universidad la universidad bien y usted como va verdad vamos preguntando como va todo como va el trabajo como va la familia como va esto como va aquello y como no lo veía le pregunté dijo hermano he tenido mucho trabajo en la universidad dijo hermano he tenido que hacer trabajos hasta la medianoche a las cinco le dije eso mismito que está haciendo por su carrera profesional lo debe hacer con las cosas de Dios amén porque las cosas de Dios también requieren diligencia no descuide su hogar no descuide su familia no descuide su carrera profesional no descuide su negocio pero no puede caer en una extrema diligencia en esas cosas y donde está Dios en todo eso donde está Dios donde está la presencia del Señor donde está la gloria de Dios amén gloria a Cristo vamos bien entonces ahora Dios dice que guarde las cosas con diligencia que aplique estas cosas con diligencia para que no te olvide de las cosas que han visto tus ojos hemos visto cosas muy grandes de parte de Dios verdad amado cuántos hemos visto cosas preciosas de parte del Señor ay hermano Dios ha hecho cosas tan grandes que tiempo faltaría aquí para enumerarlas note que en estas dos porciones Dios está advirtiendo al pueblo para que no le olvide pero un texto más porque quiero que miremos algo allí amado en el capítulo 6 hay mismo en Deuteronomio verdad podemos mirar muchos puntos más en la palabra pero me he enfocado aquí un poquitico en este libro ahí en el capítulo 6 sí ahí está en el versículo 12 oh gloria al poder de Jesucristo vuelve y dice Dios cuídate ya llevamos algunas tres advertencias amén gloria al Señor que aquí la encontramos ya ahora que nos cuidar que nos cuidemos en la en la parte anterior pues Dios nos estaba diciendo que aprendiéramos que reflexionáramos que Dios arriba en el cielo en la tierra amén luego que aplicáramos esto con diligencia y viene otro llamado versículo 12 ahora dice cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre mire Dios sigue diciendo no me olviden no se desvíen no vayan a caer en un extravío no se aparte y eso aplica para nosotros para nosotros amados diligencia cuidado una más gloria o podemos seguir mirando en el capítulo 8 ahí está en el versículo 11 cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y seguimos mirando y siempre Dios nos va a seguir diciendo lo mismo cuidémonos cuidémonos muy diligentes mucho cuidado y esto aplica porque hay muchas cosas que intentan apartarnos del camino del camino del Señor de hecho piense usted cuánta gente un día decidió buscar a Cristo pero con el paso de los días lo olvidaron pero le dije con Dios nos va bien que quede impreso esto con Dios siempre nos va a ir bien aunque haya momentos duros aunque venga un momento fuerte aunque otros se olviden de usted aunque lo ignoren aunque lo dejen solo tranquilo Dios está en su vida y esa es la mejor garantía gloria al nombre del Señor una persona puede estar sola remota en el lugar más recóndito más apartado pero allí está el Señor con esa persona lo puede creer amado usted se atreve a creerlo amén por eso por eso si usted comparte con personas su familia su esposo sus hijos su esposa agócese pero el día que llegara a haber alguna situación donde usted se encuentre solo tranquilo Juan fue desterrado a la isla de Patmos por causa del testimonio de Cristo no había redes sociales no había medios de comunicación no había guardianes de la bahía no había conexión satelital no había sistema de posición global nada de eso sabe y destierran a Juan a la isla de Patmos no había acuario no había paseo en yate no había paseo en lancha no lo único que hay es una isla rocosa desierta no hay vegetación pero allí Juan recibe la revelación del apocalipsis del Señor Jesucristo aleluya amén bueno si quiere dar esa ofrenda de aplauso déla con toda libertad aleluya eso yo le dije a un hermano usted que haría porque Juan está por allá bueno Juan del apocalipsis verdad gloria a Cristo y que haría dijo uy hermano yo me moriría gloria a Cristo a Juan Dios le dio una revelación única por eso usted aprenda a sacarle partido se dice así verdad partido me refiero sacarle un punto favorable no encuentro de fútbol verdad entonces sáquele partido o sáquele provecho a esa situación Juan recibe la revelación del apocalipsis y Juan no ve a un Cristo crucificado Juan no ve a un Cristo malherido Juan no ve a un Cristo escuálido verdad decaído con voz débil no Juan vio a un Cristo verdad lleno de poder lleno de gloria resplandeciente y listo para seguirle dando victorias a todo aquel que cree en el amén aleluya que bueno Jesucristo que bueno es el Señor podemos seguir mirando tantas cosas aquí amado no olvidemos a Dios pero tantas advertencias no ayudaron lamentablemente este pueblo se ubicó en la misma condición de mucho pueblo cristiano que recibe la palabra y recibe la palabra y recibe la palabra ellos no tuvieron en cuenta el consejo de Dios verdad y se olvidaron y en algún momento Dios y el hombre que Dios utilizó para transmitir esta verdad quedan asombrados y cuando usted va al capítulo 32 del libro de Deuteronomio ya finalizando allí cuando usted va al capítulo 32 como ellos se olvidan de Dios amén aleluya Moisés de parte de Dios dice pero como le van a pagar ustedes así a Dios mire lo que dice versículo 6 del capítulo 32 de Deuteronomio lo tiene lo tiene dice así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante no es el tu padre que te creó él te hizo y te estableció cuando una persona le paga mal a Dios hermano uno queda asombrado yo les he venido diciendo ahora entiendo lo que algunos escritores dijeron en determinado momento ahora entiendo por qué Moisés dice oiga pero así le pagan ustedes a Dios pueblo loco e ignorante como se van ustedes a olvidar tan fácilmente así de Dios uno queda tan asombrado como hay gente que le paga tan mal a Dios Dios amado no es el caso no es el caso de ninguno no es el caso aquí no es el caso y Dios quiera que nunca sea el caso que nunca no es pero oiga amado yo he quedado sorprendido de gente que le paga tan mal a Dios luego que Dios los rescata los trae de un mundo de miseria de un mundo de dolor de un mundo de tinieblas de un mundo de drogadicción de un mundo de alcoholismo de un oh mire no quiero hablar más de eso oiga amado y llega Dios y hace una obra tan perfecta en esa persona pero luego la persona se vuelve se olvida usted ha visto gente que en algún momento se ha olvidado de Dios si los ha visto por ahí si los ha visto doloroso verdad doloroso nunca le paguemos mal a Dios nunca 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 y lo digo prefiera la muerte ese día antes que ir a defraudar a Dios prefiera la muerte porque así lo digo yo prefiero esa prefiero ese evento prefiera la muerte antes que ir a pagarle mal a Dios pero el pueblo lo hizo lo hicieron a pesar de tantas advertencias hoy yo quedo asombrado amado de personas que han recibido tantas advertencias de Dios y la palabra se comparte la palabra no es que no haya habido palabra no es que no haya habido consejo no es que no haya habido palabra sencillamente el corazón fue contrario a ese llamado del Señor mire como le van a pagar así le tiene que decir Moisés a ese pueblo eso lo hace un pueblo loco el que le paga mal a Dios lo hace una persona desubicada mentalmente como le van a pagar así pueblo loco aparte de loco loco que sea el caso de cualquier otra persona pero no de usted y de mí que dice hacemos un pacto hacemos un pacto que quede grabado en el cielo hacemos un pacto que quedara grabado en el cielo ahora amén que quede registrado en el cielo hagamos un pacto aquí donde estamos todos porque como le vamos a pagar así a Dios después de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros todas las bendiciones toda la gracia todo el amor de Dios toda la misericordia del Señor pensemos un momento si el Señor no nos hubiera rescatado a nosotros donde estaríamos ahora haga un pequeño ejercicio ahí donde está un pequeño ejercicio si el Señor no nos hubiera traído a nosotros aquí aquí donde estaríamos hoy donde estaríamos donde estaríamos hoy en la idolatría en la ruina en la miseria en el dolor tal vez en un centro de psiquiatría y ya tendríamos allí otros visitándonos tal vez verdad en una morgue en una prisión pero Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros puede darle una ofrenda de aplauso de la banza de gratitud al Rey del Universo aquí hay gloria de Dios aquí hay presencia de Dios aquí hay unción del Espíritu Santo Dios hagamos un pacto Señor nunca voy a volver atrás con tu ayuda seguiré adelante es difícil hacer un pacto de eso es difícil por eso no toda la gente lo hace no es fácil pero por lo menos usted y yo ya lo hemos hecho delante del Señor así que Dios ya puede contar conmigo porque acabo de renovar mi pacto delante del Señor nunca no olvidemos las maravillas del Señor otros lo hicieron puede que otros lo hagan pero usted y yo no quiero decirle eso puede que porque ah hermano mire es que se han visto casos el otro día en la iglesia donde pastoreábamos antes llega un hombre enfermo de cáncer llega un hombre enfermo de cáncer totalmente desahuciado por la medicina moderna su familia lo daba por perdido cualquier alimento que tomaba lo devolvía contaminado con sangre todo lo que comía lo devolvía contaminado con sangre y una hermana que vivía cerca de él lo invita a la iglesia ella le dice vamos al culto vamos a orar entre todos yo sé que toda la iglesia con el pastor vamos a orar oiga hermano y Dios que es tan precioso y tan poderoso toda la iglesia dijimos un domingo en la mañana vamos a orar por este hombre y Dios lo sana y cuando se va a su casa comienza a pedir comida y la mamá y su familia que lo atendían no, no te vamos a dar nada quiero comer hasta que uno de ellos dijo que sea la última voluntad de él y este hombre comienza a comer y a comer y todos esperando que él devolviera eso no sucedió nada lo que ninguno sabía era que el Señor ya lo había sanado pero sucedió lo impensable ocurre lo impensable a los pocos días se fue otra vez con sus amigos y ahora lo encontramos celebrando con cerveza y con licor aquella sanidad sus compañeros de mesa le dicen pero como se le ocurre usted hacer esto váyase para la iglesia déjenos a nosotros aquí en el licor pero váyase a la iglesia de los evangélicos no se da cuenta el milagro tan grande que Dios ha hecho con su vida las piedras hablando gloria a Cristo a ese hombre le aplicamos aquello de pueblo loco e ignorante amén que nunca nunca nos olvidemos del Señor pero le dije que el pueblo lo hizo y usted recuerda un texto a través del profeta Jeremías han pasado ya muchos años desde la época de Moisés y cuando usted va al libro del profeta Jeremías vamos avanzando verdad me quedan unos minutitos me quedan unos minutitos y ahora viene un tiempo muy especial de clamor por Colombia ahí están los hermanos alistando todo pero me dan unos minutitos por favor cuando usted va al libro de Jeremías en el capítulo 3 ya han pasado muchos años ya han pasado unos buenos siglos desde aquella época en Deuteronomio cuando leímos todo eso al libro del profeta Jeremías han transcurrido ya unos buenos espacios de tiempo y el pueblo se olvida del Señor y a través de Jeremías gloria a Cristo por allá nos leyeron también hoy las lamentaciones de Jeremías que hermoso oiga Dios aquí está acoplando todo creo que por aquí uno de los hermanos que nos preside también habló algo del libro de las lamentaciones de Jeremías en el versículo 13 del capítulo 2 a través del profeta Dios dice dos males ha hecho mi pueblo son males dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva amén gloria a Jesús amén está bien todo por aquí amén me dejaron a mí fuente de agua viva Dios es una fuente de agua viva mi amado Dios es una fuente de agua viva todos los días venimos a esa fuente y el Señor calma nuestra sed nos sacia nos ayuda y nos alienta me dejaron a mí fuente de agua viva algo más cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua para qué sirve una cisterna rota para qué para qué sirve una cisterna rota para qué para qué sirve una cisterna rota no tiene sentido es una contradicción grande pero pero Dios compara a ese pueblo con una cisterna rota me dejaron a mí fuente de agua viva Dios es una fuente de agua viva mi amado por eso nosotros venimos cada día a la presencia de Dios no puedo pasar un solo día sin estar con Dios no puedo no puedo no puedo ya desprenderme del Señor estoy tan adherido al Señor que ya no puedo ya no puedo no puedo no puedo no puedo ya no puedo amén y le doy gloria a mi Señor por eso amén le doy gracias a mi Señor que ha colocado en mi corazón algo tan grande que a cambio de ir hacia atrás voy hacia adelante cada día cada día quiero pasar más tiempo en oración cada día cada día se me hace que es muy corto el tiempo cuando llega una hora antes del culto ya eso es muy poquito tiempo como te parece que eso ya es poco tiempo tengo que aumentarlo procuro estar una hora antes del culto pero ya eso es muy poco tiempo para mí ya tengo que duplicarlo en cuanto al estudio de la palabra Dios me está colocando hambre y sed de la palabra verdad gloria al nombre de Jesucristo y si Cristo no viene muy probablemente el próximo año si Cristo no viene estoy iniciando otro curso intensivo de estudio bíblico verdad gloria a Cristo amén bueno por lo menos gócese por eso amado gócese y dele una alabanza al Dios del cielo por ese propósito amén amado aleluya oh gloria al nombre de Jesucristo para siempre gloria al precioso nombre de Jesús gloria al maravilloso nombre de Jesús que triste que yo tuviera que decirles hermanos juren por mí hagan una cadena de oración hermanos porque no estoy sintiendo nada por el Señor que harían ustedes que yo me acercara a decirles hermanos oren por mí porque ya no siento como dice mucha gente ya no siento nada por Dios ya no siento orar ya no siento ir al templo ya no siento ayunar ya no siento hablar con los hermanos de la iglesia ya no siento que harían cualquiera de ustedes con eso amén que haría cualquiera de ustedes con una noticia de esas pero gócese y gozémonos todos porque todavía tenemos anhelo por las cosas del Señor amén amado aleluya y Dios entonces dice que ese pueblo es una cisterna rota no retienen una cisterna rota no retiene y mire amado y esto vale para que usted se contagie busquemos a Dios busquemos a Dios organice su tiempo organice muy bien el tiempo porque ah no es que el tiempo es que la esposa es que los hijos no mire amado las bendiciones que Dios le da a una persona nunca deben ser una excusa para buscar la gloria y la presencia del Señor no me explico porque para una persona una bendición va a ser un tropiezo no quien dijo eso si Dios le da hijitos ahora es cuando más tiene que venir con ellos al templo porque alguna no hermano no voy al culto porque dos hijos y ya me quitaron no que lástima que los hijos le quiten el tiempo que lástima donde se escucha eso acabamos de ver que Dios quiere que le vaya bien a usted y a sus hijitos amén y entonces hay personas que ah no hermano es que los hijos ya me absorbieron no no organícelos hijo organicemos todo hoy no vamos para la iglesia hoy no vamos para el culto hoy no vamos para el templo porque si una persona dice que los hijos son un tropiezo entonces esos niños van a crecer con una mentalidad que ellos van a ser siempre un tropiezo ah mi papi y mi mami no van al culto porque yo soy la causa de que ellos no vayan no si Dios le da hijitos hijitas ahora es cuando se viene toda la familia al templo que dicen ustedes que dicen o estoy equivocado o estoy equivocado a ver si estoy equivocado le doy tres segundos a un hermano que diga se pare en voz fuerte y diga está equivocado cinco cuatro tres dos y medio si ve aleluya amén si Dios le da hijos ahora es cuando más los trae porque por ejemplo en días pasados noté un detalle noté un detalle de una familia en algún lugar del planeta tierra que los hijitos llegan y comienzan a hacer las tareas justo en la aproximación al culto y un detalle papá y mamá van a ayudar en esas tareas entonces se quedó sin culto papá mamá y todos los chicos pero es una trama de los chicos y entonces no hermano es que ellos son súper dotados ah bueno pues utilicemos esas dotes que tienen y ubiquemos y enseñemos los bien amén porque a veces hay niños que ponen a hacer al papá y la mamá tareas en horas de culto y usted y usted está apoyando cuando ellos llegan descansan un momentito el almuercito un refresquito 20 minutitos hacemos las tareas organizamos todo y nos vamos a alabar a exaltar a glorificar y engrandecer el nombre precioso del Señor porque nunca nunca una bendición debe ser tropiezo que Dios me da un negocio mire por ejemplo cuantas personas que llegaron cuando llegaron a Cristo no tenían nada amado con todo respeto del auditorio con todo el respeto del auditorio pero cuando yo llegué hubo personas que no tenían nada hermano mire lo único que tenían era el traje que tenían ese día oiga y Dios que es tan precioso comienza a bendecir y Dios les bendice les prospera el negocio verdad hasta mascotas compraron después porque ni mascota tenían y ahora para completar el cuadro hasta la mascota ahora es un problema Dios mío amén gloria al Señor aleluya verdad gloria a Cristo el otro día había una persona que no venía al culto hermano pero que porque uno se preocupa hermanos es que no lo ve hermano y quien le prepara la mazamorra a los perros si causa un poquitito de gracia pero así pasa ahora no estoy diciendo que descuide la mascota pero le digo algo hay personas para quienes ahora vale más la mascota que las cosas de Dios no es el caso aquí por eso usted le alaba por eso usted le alaba a ver alábele alábele verdad gloria a Dios porque si eso no toca con usted usted se goza gloria a Dios eso no tiene que ver conmigo verdad pero hoy hay gente para quien tiene más valor una mascota y como ahora no se les puede dar cualquier cosa verdad porque yo recuerdo cuando estaba más joven mi padre tenía unos 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 perritos pero en esas épocas no se compraba la comida que venden ahora no eso era impensable eso era impensable les estoy hablando de más de 50 años atrás gloria eso era impensable verdad el perrito comía lo que nos quedaba a nosotros claro eran otras épocas era la televisión en blanco y negro no había internet no había conexión satelital había solamente dos canales de televisión y la programación terminaba a las 10 de la noche bueno los de 50 años me pueden decir que así es verdad como toda esta toda esta gente joven toda esta generación que esta generación toda esta generación ah bueno toda esta generación transmilenio no milenial milenial ok gloria toda esta generación amén aleluya si Dios lo llega a bendecir de tal manera que usted queda asombrado de la bendición no se olvide de Dios aleluya hay que buscar al Señor amado hay detalles en el Salmo 106 y aquí cerramos aquí cerramos vaya al Salmo 106 el autor del Salmo hace un resumen de todos aquellos momentos trágicos duros cuando el pueblo dejó a Dios no voy a tomar todos los eventos porque toma tiempo pero por lo menos usted toma algunos puntos el dejar a Dios trae consecuencias devastadoras amén el dejar a Dios el dejar su gloria su presencia el dejar el estudio de la Biblia el dejar la oración el olvidarnos de Dios todo esto trae consecuencias devastadoras y terribles hoy estamos orando por Colombia donde todavía hay un pueblo que tiene temor de Dios pero se está llegando al punto en países donde va a ser un delito predicar a Jesucristo por eso aquí que todavía tenemos libertad de ir a hablar de Cristo hagámoslo por lo menos aquí todavía tenemos esa libertad pero en otros países no aquí podemos predicar en contra de la inmoralidad en algunos países usted ya no puede predicar nada en contra de la inmoralidad porque se va a prisión en Estados Unidos y en algunos otros lugares usted predica contra el homosexualismo contra el lesbianismo y dicen usted ya está afectando la personalidad de otros así que a juicio a la corte por lo menos aquí todavía tenemos oportunidad de predicar a Jesucristo amén amado aleluya aprovechemos estos momentos para cerrar le dije que el autor del salmo 106 expresa algunos momentos de caos de deterioro de ruina de miseria de dolor que vinieron al pueblo como producto del alejamiento de Dios aleluya amén el versículo 13 del salmo 106 aquí vamos a cerrar aquí cerramos no miramos todos los detalles porque el tiempo no falta porque necesitaríamos más tiempo pero por lo menos resaltemos algunos tres puntos aquí está en el salmo 106 verdad el versículo 13 de ese salmo dice bien pronto olvidaron su sobra bien pronto se olvidaron de Dios bien pronto ya les dije que uno queda asombrado de mucha gente para quienes es tan fácil dejar a Dios miren ahí está bien pronto olvidaron se está refiriendo al pueblo que más pronto de lo que usted y yo nos podemos imaginar olvidaron las obras de Dios algo más dice no esperaron en su consejo si una persona se olvida de Dios que consejo va a recibir eso es algo de lógica si una persona se olvida de Dios ya no le importa el consejo a una persona que ya se olvidó se alejó de Dios y usted va y le dice mire hermano tal cosa mire eso no es conmigo olvídate de eso olvídese que cosa verdad dice no esperaron en su consejo algo más se entregaron a un deseo desordenado en el desierto cuando la gente se olvidan de Dios se desordenan no quieren saber de Dios que triste que lástima es 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 el punto más doloroso más triste en la vida de un ser humano que no quiera saber de Dios que no quiera estar con Dios que no quiera recibir de Dios dice se entregaron a un deseo desordenado en el desierto tentaron a Dios en la soledad verdad como se olvidaron de Dios verdad entonces ahora no quieren recibir el consejo no tienen en cuenta a Dios y cuando dice que tentaron a Dios en la soledad ese es un punto que es bueno que lo tengamos en cuenta implica que ellos dijeron cometamos toda clase de pecado Dios no nos está viendo quien dijo que Dios mira el pecado porque dice se entregaron a un deseo desordenado en el desierto cuando la gente se olvida de Dios se desordena se da cuenta luego dice tentaron a Dios en la soledad ellos dijeron pero Dios que se va a dar cuenta de eso vámonos a fornicar vámonos a adulterar vámonos por allá hacer lo que hemos dejado de hacer finalmente Dios no se va a dar cuenta de eso por eso dice que tentaron a Dios en la soledad que equivocación que equivocación cuando una persona se desordena y comienza a hacer cosas pensando que ya Dios no lo está bien usted no se da cuenta toda esa cantidad de escándalos que resultan cuando Dios le descubre verdades a la gente no se da cuenta toda esa cantidad de escándalos en la farándula en la política en el mundo de los deportes cuando Dios descubre lo oculto verdad y que aunque una persona trata trata de ocultar y tapar y guardar y que nadie no mire olvídese de eso el asunto revienta y entonces tentaron a Dios en la soledad algo más algo más para lo que tengamos en cuenta versículo 21 olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto por eso cuando el enemigo trate de tentarlo usted haga una lista mire le voy a le voy a dar aquí un una ayudita si en algo le puede servir cuando el enemigo intente apartarlo tome una hoja en blanco y haga una lista de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida desde el momento en que el Señor le rescató le trajo al camino haga una lista haga una lista y usted va grabando hay cada vez que escribe olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto ah que terrible ese pueblo se olvidó verdad algo más versículo 24 pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra cuando una persona se olvida de Dios ya no quiere saber nada de la palabra les dije que contrastes que contrastes mientras a uno Dios nos está colocando hambre por la palabra a otra gente no le importa para nada la palabra hay un predicador predicando y la persona está pendiente del refresco del helado de las empanadas que se yo no 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 que nunca sea el caso de nosotros nunca cuando un predicador está exponiendo la palabra ahí estoy y si yo llegare a abandonar usted tiene todo el derecho a señalarme lo autorizo lo autorizo para que me señale si usted ve que yo abandono el momento de la enseñanza entonces usted va a tener toda la autoridad para señalarme amén pero va a ser muy difícil va a ser muy difícil se lo aseguro va a ser muy difícil amén entonces olvidaron a Dios no quieren saber de la palabra lo dice el versículo 24 dice no creyeron a la palabra cuando la gente se olvida de Dios no quiere saber de la palabra le da lo mismo si hay una enseñanza si hay un tiempo de doctrina amén no hay nada más perverso en esta vida que ver a una persona desinteresada en el estudio de la palabra del Señor por lo menos para mí no hay nada más desastroso no hay nada más horrible en la vida y especialmente en la vida de un creyente desatento y totalmente indiferente a la palabra amén que no sea el caso de nosotros y algo más amén dice el versículo 20 35 ahí está el versículo 35 antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos bueno le digo algo pudiéramos seguir estudiando todo este capítulo 106 y vamos a darnos cuenta todo el caos todas las consecuencias devastadoras que vinieron porque el dejar a Dios trae eso el dejar a Dios trae todo eso pero solamente este puntico aquí el versículo 35 aparte de todo lo que ya mencionamos y como si eso fuera poco dice se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras a veces uno se da bueno ya les dije que uno queda sorprendido cuando alguien le paga mal a Dios así como Moisés dijo pueblo loco como le va a pagar así a Dios pero uno queda sorprendido verdad ahora no se da uno cuenta cuando alguien se aparta de Dios ya se siente tan lejos de Dios que ahora se mezcla con el paganismo porque dice que se mezclaron con las naciones y eso era una abierta desobediencia a Dios porque Dios les había dicho no se mezclen porque a Dios le fastidia la mezcla las mezclas son una abominación a Dios y Dios les había dicho tengan cuidado con esas naciones no vayan a hacer lo que ellos están haciendo que es lo que hace una persona cuando se descarría aprenden lo mismo que están haciendo afuera no se da cuenta de eso cuando una persona se descarría que Dios nos guarde que Dios nos guarde y nos ayude a todos que Dios nos ayude a todos que Dios nos guarde pero cuando alguien se descarría usted ve que vuelve a hacer lo que había dejado de hacer amén vuelve a hacer lo mismo la música las modas el estuche de aquellas cosas que ya guardó que tendencia la persona se olvida de Dios se aparta se aleja se descarría y vuelve a hacer lo que había dejado de hacer mire mire por ejemplo a veces algunos varones cuando han tenido una admiradora por allá en los años 30, 40 o 50 digamos así verdad y tienen una discusión con la esposa que se yo y a buscar la admiradora de por allá de esos años que tendencia que terrible verdad el otro día había una persona en algún lugar de la tierra que guardaba unas fotitos y un día pues sin querer se las vi oye esa foto que hacen no eran unas amigas unas admiradas oiga eso ya no debe estar ahí muchacho sabe que a eso métale candela a la foto a la foto métale candela a eso eso se tiene que ir en el nombre de Cristo porque conservamos esas cosas por eso es que no experimentamos lo nuevo porque siempre queremos guardar ese tipo de cosas como vamos a experimentar lo nuevo si todavía se guarda aquello ahora entonces ellos se apartan se desvían se extravían aprenden sus obras y como si todo esto fuera poco el versículo 36 dice que resultaron adorando a los ídolos cuánta gente que Dios libertó de la idolatría pero se olvidan de Dios y vuelven a eso dice sirvieron a los ídolos cuánta gente hoy que ha conocido la gloria del Señor volviendo a ese tipo de prácticas que terrible un día van al Vaticano van y dan una vueltita en el Vaticano un saludito allí a los del Vaticano y vuelven otra vez aquí no se da cuenta todos esos cantantes que son los ídolos de los jóvenes ahora no se da cuenta todos esos cantantes famosos entre comillas que por cierto son la admiración de tantos jóvenes en las iglesias cristianas pentecostales ellos no o sea esos todos esos cantantes ya fueron al Vaticano ya allí besaron los pies del líder de aquella iglesia ya ah pero los jóvenes los admiran en los conciertos verdad y hay un concierto y corren allá todos usted los invita a un ayuno usted los invita a una vigilia y ellos no van pero van al concierto concierto para delinquir allá llegan terrible amén amado resultan adorando cuántos jóvenes que a través de esa música de todos esos cantantes que ya estuvieron ayer en el Vaticano verdad han caído otra vez sirviendo a la idolatría y a los ídolos y dice que todo eso fue causa de su propia ruina el dejar a Dios lo único que trae es ruina y por eso digo que Dios nos ayude y por eso démosle gracias a Dios por la palabra colóquese allí de pie mi amado hermano aleluya en una actitud sincera esto no es de gritos ni de euforia esto no es de gritos de salto de euforia no en una actitud sincera de corazón aleluya vamos a decirle al Señor que nos guarde que nos ayude y que nunca nos vayamos a olvidar del Señor amado cuando hoy hay tantas presiones de todo tipo cuando hoy existe un ataque infernal cuando hay una presión fuerte de las tinieblas para que mucho pueblo se aparte de Dios hay una una estrategia planeada en las mismas profundidades del infierno para que mucho pueblo se aparte del Señor hay una estrategia hay un programa que está planeado allí en las mismas profundidades del infierno para que tanto creyente que un día vio la gloria de Dios se aparte que Dios nos ayude amado que Dios nos ayude a todos hable con Dios en esta hora en sus propias palabras mi amado pidámosle al Señor que nos ayude para que nunca 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 nos apartemos de Él que nunca dejemos a Dios que nunca dejemos el altar amado recuerde que estamos en la etapa final recuerde que estamos en la última etapa de la historia recuerde que muy pronto muy pronto amado dará comienzo a toda esa última etapa en el programa final del Señor y usted y yo somos parte de ese programa oh amado aquí hay gloria de Dios aquí hay presencia de Dios que bueno todo el pueblo en comunión eso si usted está de rodillas allí siga en comunión con el Señor si está allí amado eso que bendición pero quiero que todos hagamos una oración sincera que todos todos hagamos una oración sincera que nada me aparte de ti Señor nada como me voy a olvidar de ti oh Dios como me voy a olvidar de ti Señor Padre nuestro como voy a olvidarme de la obra tan grande que has hecho en mi vida Señor como me voy a olvidar de esa obra grande que tú has hecho en mi vida oh amado como nos vamos a olvidar de esa obra grande recuerde el momento en que Cristo le rescato todos estábamos allí bajo el efecto del pecado de las tinieblas de la maldad de la corrupción de la inmoralidad todos habíamos perdido la esperanza de encontrar una salida a nuestras dificultades todos habíamos perdido la esperanza de encontrar paz en el corazón el hogar destruido el alma arruinada todo acabado y deteriorado lleno de inmundicia lleno de suciedad lleno de maldad de inmoralidad ya no nos cabía un pecado más cuando usted y yo llegamos al camino de Cristo ya no nos cabía un pecado más ya no nos cabía un pecado más lleno de amargura de venganza de odio de rencor de inmoralidad de tantas cosas pero Cristo nos abrió sus brazos de amor Jesucristo nos abrió su brazo lleno de amor por primera vez escuchamos un mensaje que nunca lo habíamos escuchado en nuestra vida por primera vez escuchamos un mensaje señor aleluya un mensaje que no nos abrió un mensaje que no nos abrió Gracias.